¿Qué tal amigos? Mi nombre es Bobby Lari. Soy un apasionado de la actuación y del canto. Ahora me van a ver en una faceta más como un bailarín profesional. Aquí, en Mi Sueño es Bailar. A todos los compañeros míos, que se preparen. Porque yo voy a ganar. Soy Natasha Hugger. He bailado en varios escenarios, como en Las Vegas, Nueva York y España. Estoy tan contenta de estar aquí otra vez en Mi Sueño es Bailar. Además, al lado de Bobby Lari y a ganar. ¿Acaso lo dudan? Tú eres Natasha. ¡Hola! ¿Sí? ¿Cómo estás? Me llamo Natasha. Nunca habéis visto más bien. Lo más importante es cuando tú tienes una persona a tu lado que te está guiando. No se hace tan difícil. Y mucho menos una niña como ella. Mamita. Esta semana vamos a bailar la rumba. Es un baile bien suave, sensual. La rumba que ellos manejan, como bailarines profesionales que son, es de puntitas y torro, 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 torro. Yo he estado observando a todos, ¿no? A Germán no lo he visto más que una sola vez. Nunca está. En la cuestión de Federico, no veo un contrincante pesado, la verdad, ¿no? Ni en cuestión de baile, ni en cuestión de muchas cosas. Veo más fuerte a José Luis, en cuestión del baile y obviamente también en cuestión del público. A Carmen no sé por qué le ha dado mucho miedo, le da miedo todo. Nora es una chava que se puede aplicar en el momento, pero también es como una cuestión de inseguridad. Ahora te voy a enseñar yo lo que es mi técnica de baile. ¡Ayúdenme!